Los turistas que visitan Puerto Vallarta en estas fechas navideñas disfrutan con gran entusiasmo las playas y el clima, mientras se toman fotos en los adornos colocados en el malecón como el nacimiento, el arco navideño y el pino. A lo largo de la semana, el número de visitantes se ha incrementado invariablemente. Los turistas caminan por el malecón y llegan a las letras monumentales al lado de las que se encuentran los adornos navideños, donde la foto es obligada. Encantados, los turistas nacionales comparten su entusiasmo de poder vacacionar en este puerto, muchos de ellos ya han estado aquí anteriormente. Es el caso de la pareja de Ernesto y Perla, él es procedente de Ciudad Juárez y ella de El Paso, Texas, quienes disfrutan de unos días de vacaciones. Ernesto ya conoce a Vallarta y quiso que su amiga viniera para conocer el mar. Además, le gusta la combinación de playa y selva y la seguridad. A Vallarta, bueno, pues primero para que ella conociera el mar y se me hace un lugar muy turístico por el que tiene playa y tiene selva, tiene las dos cosas muy padres y muy seguro de aparte. ¿Cuántos días estarán por acá? Una semana. Bueno, de hecho ahorita vamos a ir a lo que es la playa San Pancho, que dicen que es muy famosa, muy agradable, muy tranquila. Vamos a conocemos Sayulita, ya conocimos lo que es Los Arcos y la playa, no recuerdo exactamente que está cerca de ahí de Los Arcos, pero también la conocimos, está muy agradable. Los niños también disfrutan de este puerto, así lo compartió la pequeña América Jimena, quien comentó que viajó con sus papás desde Tuxpan, Jalisco, para celebrar aquí el cumpleaños de su mamá. Dice que le gusta mucho, pero considera que aún en diciembre hace mucho calor. Pues es muy bonito, está muy pintoresco y es muy grande. Ahorita está haciendo mucho calor para mí, ¿sí? ¿Allí en Tuxpan no hace? No, ahorita estamos a mucho frío, entonces nos venimos para acá de vacaciones para el cumpleaños de mi mamá. Muy bien, felicidades a tu mami. ¿Y ya habían venido a Vallarta? Sí, ya habíamos venido muchas veces y nunca habíamos venido en diciembre, es la primera vez que venimos en diciembre. Empezamos que iba a hacer mucho frío y está haciendo mucho calor. Aunque tiene calor en el día, América Jimena y su familia no se han metido al mar porque les parece que el agua está muy fría. A ella le gustaría quedarse más días, pero ya se tienen que regresar para pasar la Navidad con su familia. Muy bien, nos habíamos divertido mucho. ¿Qué bueno? ¿Sí se meten al mar? No, nos da frío. ¿Allá ves? Allá está frío. Sí. Ok, bueno, ¿y te gustaría seguir viniendo a Vallarta? Sí, pero se va a quedarme más días, pero tengo que irme a pasar la Navidad con mi familia a Tuxpan. Mientras tanto, Luis Ángel, turista originario de la Ciudad de México, relató que ya ha estado anteriormente aquí porque es su destino de playa favorito, por sus playas, hotelería y ambiente. En esta ocasión viajó con su novia para tener unos días de vacaciones antes de Navidad. A ellos les han gustado mucho las playas, el malecón y la oferta de la vida nocturna. Porque nos encantan las playas de aquí, los hoteles también son muy buenos y creo que el ambiente también es muy seguro y sano. ¿Con quién viajas en esta ocasión? Con mi novia. ¿Y qué les ha parecido? ¿Qué es lo que más les está gustando? El clima ahorita está súper bien, o sea, vénganse, ahorita el clima está perfecto y pues el ambiente, los lugares, la comida también nos gusta mucho. ¿Las playas qué les parece? Muy bien, muy bien. O sea, la verdad, hay veces que la playa está un poco llena, pero después hay lugares donde está más tranquilo y el oleaje también está perfecto para toda la familia. Además de el elefante, el camello, el caballo y el oso polar, las ballenas con sus impresionantes saltos también han sorprendido a los turistas que pasean por el malecón en estas fechas decembrinas y que con un excelente ánimo disfrutan los atractivos de la región. Con imágenes de Ángel Martínez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.